Roberto, cuando le exigimos al corazón trabajar tanto porque no nos cuidamos, no dormimos bien, ¿qué órganos son afectados por ejercitar más de la cuenta? Bueno, primero vamos a tener el hígado y los riñones, que es por donde eliminamos todo lo que no nos sirve. Y si nosotros no tenemos una buena alimentación, ¿por qué comemos comida chatarra? Esa es la realidad, ¿verdad? Especialmente nosotros los latinos. Yo creo que todos, pero sí tiene razón, los latinos nos encantan lo que nosotros llamamos, yo soy mexicano, las fritangas, la comida. Los tacos de tripitas, por favor. Los tacos de tripitas, la carne asada. Bienvenido a su programa de cocina. Claro, ¿verdad? Pero esa es una de las causas principales, que no comemos bien y luego no hacemos ejercicio. El colesterol tiene que ver algo, me imagino, también. Claro que sí, hay dos tipos de colesterol, bueno y malo. El problema es que si no lo controlamos, nos empieza a afectar también. ¿Puedo explicar ambos? Bueno, el colesterol malo es el que no eliminamos por el riñón, eliminamos una parte, lo llamamos colesterol malo, pero en realidad no es malo, lo necesitamos para funcionar, para que se vayan eliminando las toxinas del cuerpo, para que se vaya procesando todo lo que viene por la sangre. Es malo cuando llega a un número, por ejemplo, de un 32 a un 40, es lo que se considera normal. Dice que los doctores le llaman LDL. El LDL, y le decimos el malo, no es malo, lo necesitamos, es malo cuando pasa de un cierto límite. Y el problema es que para bajarlo, no nada más es ponernos a dieta. Pero también hay que trabajar el HDL. Ah, claro, el HDL es el bueno, pero también lo podemos subir mucho. O se nos puede bajar. Entonces tenemos que tener un balance, ese balance lo obtenemos generalmente con una buena dieta, una buena alimentación, ejercicio, y no tenemos que hacer un ejercicio extenuante con que caminemos media hora, una hora al día. Y se calcula que en una hora una persona normal camina tres millas. No es mucho. Pero con eso ya empezamos a eliminar ese problema. Después ya veremos qué tipo de dieta necesitamos o si necesitamos ya medicamentos. ¡Gracias!